Hoy en Serra Apeu de Carrer nos trasladamos hasta el consultorio auxiliar para ver cómo hemos ampliado el espacio y dar así un mejor servicio a la ciudadanía. Con esta última intervención hemos pedido abrir dos nuevas consultas, una médica y otra de enfermería, y ampliar la sala de espera. Un nuevo equipamiento que ha permitido que tengamos más servicios sanitarios con un médico y enfermero más para atender a toda la población y evitar listas de espera en citas tanto para medicina general como para enfermería. Además hemos conseguido que se refuerce el servicio de atención municipal para cita previa con más personal que nos facilita en las gestiones médicas del día a día y ofrecen un trato próximo y cercano a los pacientes. Todas las actuaciones van encaminadas a ofrecer siempre una mejor atención a las personas que utilizan el servicio en nuestro Centro Auxiliar de Salud.